¡Hoy hemos vuelto a la guardería por 24 horas! ¡Me gusta mucho la guardería! ¡A mí también me gusta la guardería! ¡Ey, irme a casa! ¡Odra la guardería! ¡Eso es horrible! ¡Mimo! ¡Nunca te ha gustado nada! ¡Basta, chicos! ¡Dejen de pelearse! ¡Juguemos a un juego, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Quiero entrar en esta casa! ¡Hola, amigos! Amigos, he encontrado una foto de animales. Ese es Stas, ese es Rafario, ese es Eliseo, ese es Krista... ¡Y yo soy el más fuerte Koi en este caballo! ¡Amigos, he encontrado este Godzilla! ¡Es muy peligroso y fuerte! ¡Y yo tengo un dinosaurio! ¡Con un gran y bonito escudo en la cabeza! ¡Genial! ¡Hagámoslos luchar entonces! ¡Sí! ¡Yo he ganado, amigos! ¡Porque tiene un escudo enorme en la cabeza! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí, eh, Chris? ¡No lo ves! ¡Estoy construyendo una torre enorme! ¿Y qué? ¿Te gusta esta tontería? ¡Sí, Dimon! ¡Llevo mucho tiempo construyéndola! ¿Y qué? ¿No te gusta? ¡No me gusta nada! ¡Refiero romperla! ¡Eso es! ¡Ay, basta! ¿Qué has hecho? ¡He pasado tanto tiempo construyéndola y tú la has roto! ¡No me gustaba eso! ¡¿Por qué me haces daño?! ¡Rayos, amigos! ¡Aquí no le gusta nada! ¡Yo quiero encargarme una pizza! ¡Hola, niños! ¡Bienvenidos a nuestra guardería! ¡Yo soy su profesora! ¡Hola, señora! ¡Hola! ¡Vamos entonces a conocernos! ¡Muy bien! ¡Vamos entonces! ¿Quién de ustedes es el primero? ¡Vamos! ¡Hola a todos! ¡Me llamo Stassi y quiero ser futbolista! ¡Aquí soy un niño pequeño! ¡Y ahora tengo 26 años! ¡Genial, Stass! ¡Ya puedes sentarte! ¡Yo me llamo Odiseika y ahora tengo 14 años! ¡Y quiero ser un jugador de baloncesto! ¡Vaya! ¡Y este era yo cuando era pequeño! ¡Estamos muy contentos de conocerte! ¡Señora, me llamo Cris, tengo 18 años y quiero ser bailarina! ¡Y esta es mi foto de cuando era pequeña! ¡Cris, muchas gracias! ¡Ya puedes sentarte! ¡Vale! ¡Y yo soy Dimon Danger! ¡Tengo 21 años, soy genial desde pequeño! ¡Y cuando sea mayor quiero ser el chico más genial de este mundo! ¡Genial! ¡Muchas gracias Dimon! ¡Siéntate! ¡Y yo soy Rafario! ¡Tengo 50 años! ¡Y cuando sea mayor quiero ser astronauta! ¡Muy bien Rafaelito! ¡Gracias! ¡Chicos! ¡Ahora que ya nos conocemos podemos ir a la siguiente clase para empezar nuestras lecciones! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muy bien chicos! ¡Ahora que ya se conocen les toca un sol a cada uno! ¡No! ¡Y ahora que se acerca el día de mamá tienen que hacer una bonita decoración para ella! ¡Sí! ¡Tengo que ir al baño a hacer caca yo! ¡Tienes que ir al baño ahora mismo! ¡Sí! ¡Tengo que ir al baño ahora mismo! ¡Y voy a hacer caca en esta mesa y va a festar! ¡Y para todos! ¡Vale! ¡Puedes ir! ¡Y no tienes que hacer nada aquí! ¡Vamos bebé! ¡Sí! ¡Tengo que ir al baño! ¡Muy bien chicos! ¡Vamos a empezar! ¡Puede que Dimon se retrase! ¡Yo quiero mucho a mi madre! ¡Y por eso voy a hacer el mejor trabajo de todo el mundo! ¡No, no! ¡Yo voy a ser la joya más bonita para mi madre! ¡Chicos! ¡No estamos compitiendo! ¡Todos amamos a nuestras madres! ¿Aman a sus madres? ¡Si es así! ¡Por favor! ¡Dale un like! ¡Y suscríbete! ¡Y si no le dan me gusta ni se suscriben! ¡Es que no quieren a su madre! ¡Si estoy de acuerdo! ¡Así que denle like y suscríbanse! Amigos, estoy en el baño de los niños y no quiero hacer caca, he mentido ¡Así que me voy a sentar aquí! ¡Al lado de los retretes infantiles y de los lavados infantiles! Amigos, ahí es donde voy a estar donde los niños se lavan las manos y voy a estar aquí para descansar un rato ¡Ya he terminado, he terminado! Amigos, miren que genial, es precioso, ¿no? ¡Miren la pulsera! ¡Aún es más bonita! ¡Y mi pulsera! ¡Es muy guay! ¡Miren cómo me queda! ¡Estoy segura que a mi madre le encantarán estas cuentas! ¡Bien hecho, chicos! ¡Obtinieron un nuevo sol, todos menos dimón! ¡Que llevo una hora en el baño! ¡Sí, amigos! ¡Chicos, ustedes qué eligen! ¿La guardería o la escuela? ¡Yo elijo la guardería! ¡Escriban en los comentarios qué eligen! ¡Muy bien, chicos! ¡Y ahora es momento de salir a jugar un poco! ¡Sí! ¡Vamos! Amigos, aquí en el patio tenemos columpios, tenemos casitas y muchas cosas, ¡nos las vamos a pasar bien! ¡Sí! Por fin algo bueno, aquí podré relajarme y descansar Amigos, aquí viven hamsters, son tan dulces y tan pequeños, ¡me encantan! ¡Son mis favoritos! ¡Miren qué divertido es rebotar en esta pelota! ¡Aunque no sea tan genial! ¡Es un tonto! ¡Oh, Coco! ¡Me gusta mucho esta casa, amigos! ¡Miren qué bonita es! ¡Sí! Oye, perdedor, venga, sal de aquí, que me toca montar ¡No, yo acabo de llegar! ¡Levántate de aquí, te digo! ¡Ay, Dios, amigo! ¡Tú eres muy malo! ¡Fuera de aquí! ¡Señora, señora! ¡Venga aquí, señora! ¿Qué pasa, Spásica? ¡Él me empujó! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso es incorrecto, ¿verdad? Porque quería montarme en el columbio, se le he pedido y no me ha dejado, así que yo... Dimon, solo tenías que pedírselo amablemente, no puedes usar la violencia en estas cosas ¡Me duele el brazo ahora! Creo que ya fue suficiente de jugar afuera Vamos adentro a comer y Stasic se olvidará que le duele el brazo ¡Bien! ¡Vamos a comer! ¡Sí, me voy! Antes de que empiecen a comer, les diré que recibirán un sol porque se han portado muy bien afuera Y Dimon se ha ganado una segunda nube porque se sentó en el váter una vez y ha hecho daño a Stasic la segunda vez No me importa, no me importa, soy genial y haré lo que me da la gana Muy bien, chicos, pueden empezar a comer Oye, Odiseo, vamos a tirar las papas de Dimon, él es muy malo, él me empujó en el patio ¿Tú crees? Sí, sí, vamos ¿Querías guerra? ¡Tendrás guerra! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Ey, señora, señora! ¡Me están tirando papas, grita! ¡Basta, basta ya! ¿Qué pasa, Stasic? Odiseo, reciban una nube por esto porque son muy, muy malos ¡Se lo merecen gusanos! Una nube para Stasic y otra nube para Odiseo ¡Es tu culpa! ¿Su culpa? Tú estabas de acuerdo, también lo hiciste ¡Pero tú me has dicho que lo haga! Sí, pero estabas de acuerdo y empezaste a tirar las papas ¡Basta ya! ¡Ya está! ¡Levántense rápido y vamos a pintar! Amigos, he decidido dibujar un coche porque me gustan mucho los coches Y yo me he dibujado a mí mismo, a mamá y a papá dando un paseo Y yo, amigos, he dibujado a Stasic, Odiseo y una caca Porque son todos una caca aquí, completos ¡Ey! ¡Yo no soy una caca, soy guapo! Yo tampoco soy una caca, soy un plátano Así que tiene ese dibujo ¡Bien hecho! Tienen unos dibujos muy bonitos Ahora es momento de hacer ejercicio ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Amigos, tengo algo muy interesante para ustedes En estos papeles que hay en el suelo hay una tarea para cada uno Y con la ayuda del dado sabrán cuántas veces hacer el ejercicio ¿Entendieron? ¡Sí! ¡Bien! Empecemos con Stasic Amigos, elijo este trozo de papel A ver lo que dice ¡Flexiones! Ahora vamos a ver cuántas flexiones tengo que hacer ¡Tengo que hacer cinco flexiones! ¡Puedo hacerlo! ¡Estasic empieza! ¡Puedo hacerlo, amigos! ¡Bien, amigos! ¡Puedo hacerlo! ¡Porque soy Stas Papa, un deportista! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ah, pues Stasic! ¡Muy bien, Timón! Ahora es tu turno ¡Oh! Y yo, amigos, debo hacer saltos ¡Dame el cubo! ¡Delo! ¡Vamos a ver! ¡Ahí! ¡Solo dos! ¡Fácil, amigos! ¡Miren! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahí vamos, perdones! ¡Bien hecho, Timón! Ahora es el turno de Rafario ¡Yo tengo sentadilla! ¡Vaya! ¡Una vez! ¡Uno! ¡Sí! ¡Bien hecho, Rafario! Ahora es el turno de Cris ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Me tocó una plancha! ¡Tres! ¡Eso es fácil! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bravo, Cris! Ahora, Odiseo, veamos qué consigues ¡Oh, amigos! ¡Tengo que inclinarme hacia adelante! ¡Debo alcanzar mis pies! ¡Uno! ¡Dos! ¿Es difícil? ¡Tres! ¡Oh! ¡Duele! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Bien hecho, chicos! ¡Se han portado muy bien hoy en la guardería! ¡Ahora es momento de salir! ¡Sí! ¡Vamos a casa! ¡Genial, chicos! ¡Vamos! Y, amigos, si les ha gustado este video, denle me gusta, suscríbanse, presionen la campana y ¡hasta luego!